La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Unión Europea firmaron el martes una tercera declaración conjunta sobre cooperación con el fin de ampliar aún más su asociación estratégica de colaboración y de fortalecer la defensa europea colectiva. Esta declaración fue firmada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes elogiaron el acuerdo y señalaron que profundizará la cooperación existente entre el bloque europeo y la alianza. De acuerdo con la declaración conjunta, la Unión Europea y OTAN ampliarán y profundizarán la cooperación en áreas como competencia geoestratégica, resiliencia, protección de infraestructura crítica, tecnologías emergentes y disruptivas y espacio.